¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer Amigos, vamos a jugar Baby in Yellow Este juego de este bebecillo que la verdad está como endemoniado Se trata de un bebé, amigos, que pues la verdad da poquito miedo o da mucho miedo Vamos a ver qué onda, vamos a iniciarle a esta cosa No sé qué pase, amigos, no sé qué pase, me da miedo Pero pues veamos qué sucede Ok, amigos, vamos a ver, miren, ahí está el bebecillo ¡Hola, bebecillo! ¿Cómo está? Ya llegó tu mamá Porque vamos a ser sus mamás el día de hoy, eh El día de hoy vamos a ser mamás de un bebé endemoniado Ok, ¡Hola, mijo! ¿Cómo estás? ¿Te portaste bien, mijo? ¿Cómo te ha ido, mijo? ¡Mijo, no me mires así! ¡No me mires con esos ojos así! ¿Ok? Amigos, me da miedo, me da miedo Pero es que me da miedo cómo me mira, o sea, es que miren sus ojos Ok, ok, ok Vente, mijo, vente, mijo, déjame te cargo Te voy a tirar a la basura ¡Ay, no, 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 no! No, no es cierto, no es cierto, no te creas A ver, vente, vamos a ponerte aquí porque me da televisión ¿Qué hay por acá? No sé qué hay por acá Es que, ¿qué se supone que tengo que hacer? O sea, nada más vigilar al bebé ¿O cómo? Es que no me deja de mirar, deja de mirarme Es que, amigos, ven su cara O sea, es que miren su cara, me da mucho miedo Ok, 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 vamos a traerle como de comer o algo así A ver Ok, aquí está la cocina Miren, aquí está el biberón Ok, vamos a darle de comer Vente, mijo, mijo, ya es la hora de la comida, mijo Vente, ten Cómentelo ¡Ah! ¡Se hizo popó! Es que, ¿y luego por qué hace esa cara, amigos? Me da miedo, ¿por qué hace esa cara? Ay, no, 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 no O sea, hace popó y agréguenle que hace esa cara O sea, no, 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 no Amigos, esto está muy tenebroso No, 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 déjamelo tiro No, a ver, a ver, ven, vamos a cambiarte, mijo No, mijito, es que no sé para qué ¿Para qué te haces popó? O sea, como por qué Ok, mijo, a ver, ¿cómo se limpia un pañal de un bebé? A ver Espérame, mijo, a ver, ¿dónde están los pañales en esta casa? ¿Nadie tiene pañales o qué? Ah, mira, aquí está el pañal A ver, vamos ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue el chamaco! No, 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 no ¡Ey! ¿Cómo llegaste hasta allá todo cagado? A ver, ven ¡Órale! ¡No me estés mirando así! ¡Ay! Ahí está ¡Ay! ¿Por qué me miras así? Ok, ok, mijo, no, mijo, ven Ven, mijo No, mijo, no, mijo No, no te enojes, mijo Ten ¡Ay, quédate, mijo! No, mi... Ya me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo no puedo Yo me puedo Ya me voy Ya me voy ¡No! ¡¿Por qué está cerrado?! Me encerraron con un bebé endemoniado ¡No puedes ver! Ok, 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 ok No, no, no No vamos a... No vamos a asustarnos Ok, ok, aquí está Aquí está Lo tenemos vigilado Lo tenemos vigilado Ok El bebé que quiere Ok, vamos a llevar al bebé A que se duerma Ven, mijo Ven A la rurru, niño A la rurru, ya Duérmase, mi niño Duérmase, me ya A ver, vente, mijo Vente, mijo Para que te duermas Aquí es tu cuna Vente, duérmete ahí Duérmete ahí, mijo Ya, acuérdate Ya, acuérdate Ya Shushu, shushu Vamos a apagarle la luz A mi hijo Ahí está para que se... ¡Ah! Se ve más endemoniado de noche Ok, ok Mijo, ya, mijo Ya, duérmete ahí, mijo ¿Sí? Mira, mijo Ten, mijo Un juguete No, no, no No puedes jugar con esto Ok, mijo Ya te duermes Buenas noches Te daría un besito De buenas noches Pero No gracias No gracias Porque la verdad Si te ves bien tenebroso Así que ahí te quedas Adiós Buenas noches Good night Vamos a ver la televisión Eh... A ver Vente Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Que uno tiene que descansar Uno tiene que descansar Y ver la televisión Porque ya... Esto de cuidar Un niño endemoniado Es muy... Es muy cansado Aquí estoy sentada Ya me senté A ver Dreg y Josh La novela De las 12 Si Juan Carlos Se va a casar Con María Teresa Ay, qué Ay, no No me deja descansar Este bebé No ¿Para qué lloras? A ver, vamos a ver Que está llorando el chamaco No, no, no Mijo, mijo ¿Qué pasó, mijo? Mijo ¿Qué pasó? ¡Ah! No está Mijo ¿Dónde está? Mijo Ay, no Mijo Estás bien menso ¿Quién le cerró aquí? ¿Quién le cerró? No, no, no Mijo Puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Mijo ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah! ¿Por qué se ríe? No me dejas agarrarlo A ver ¿Por qué te ríes así? ¿Qué traes? ¡Me asustas! Ok, ok Vente, mijo Vente, mijo Ya, no llores No llores No llores ¿Por qué los anjoloteaba así, verdad? Vente, mijo Siéntate ahí Vamos a ponerte otra vez A que te duermas Vente Pero ahora sí te duermes, ¿eh? Y nada de irte Ahí caminando por todos lados, ¿eh? Que te duermes ahí Me escuchaste, Filomeno Ahí te quedas Y ni te muevas Porque me voy a enojar Ok, buenas noches Ah, déjame, le apagó la luz Déjame, le apagó la luz a mi hijo Vente, mijo Vente, te apagó la luz Te quedas ahí dormido ¿Me escuchaste? Te mando un besito virtual Porque no, 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 no O sea, imagínense No, 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 no Ahí está Buenas noches, mijo Ok, vamos a descansar Vamos a acostarnos En qué se quedó la novela Si Juan Carlos se queda con María Teresa ¿Qué pasó? Díganme A ver Ok, no sé qué está pasando No sé qué está pasando La noche 2 El bebé Este, no sé qué dice No sé qué dice Todavía no llegó a ese nivel en el inglés Ok, amigos Vamos a seguir cuidando al bebé Aquí está Tiene endemoniado Viendo la televisión Ve, mijito ¿Qué tiene, mijito? ¡No me hagas esa cara! ¡No me hagas esa cara, eh! ¡Que te castigo! A ver, mijo Vamos a ver Qué podemos abrir con esto Ahí te quedas Que si te mueves Vas a ver, eh Vas a ver, Filomeno Ok, amigos Ay, Filomeno Tan descarado, mijo Ok, a ver ¿Cuál me deja abrir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué está diciendo Pero a lo mejor está diciendo Que el bebé es un endemoniado O algo así Hijo ¿Qué tan cierto es que eres endemoniado? Un señor me está diciendo Que te endemonias ¿Eso es verdad? Hijo ¿Eso es verdad? Ay, no, amigos ¿Cómo un bebé se va endemoniado? Y miren su carita adorable O sea, miren No, no, no Mente, mijo Vamos a darte de comer No le hagas caso A ese mugroso Que está diciendo Que te endemonias A ver, déjame Te doy de comer, mijo Vamos a darle de comer ¡Ah! No, no, no No No, no, no Mijo 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 Yo te iba a dar de comer, mijo Mijo No, no, no No, no, no Filomeno Ábreme esta puerta inmediatamente Todavía que le voy a dar de comer O sea Cría cuervos Y te sacarán los ojos ¿Qué es esto? ¿Por qué me andas cerrando la puerta? ¿Eh? Órale Tómatela esta Y ni No, todavía te atreves a cagarte Todavía Después Amigos Después De que me cerró la puerta Se hace popó O sea, descarado Por eso ¡Ah! O sea No, no puede ser, amigos Todavía que está En el suelo tirado Me mira bien Bien así No, no, no A ver, vamos a A cambiarle el pañal, amigos Porque ya me dio pendiente ¿Por qué no puedo cambiar el pañal? No puedo cambiar el pañal ¿Por qué? A ver, quédate ahí Ok No me mires así, por favor No me mires así Ok Vamos a ponerle el pañal ¿Qué es esto? ¿Por qué se está yendo? ¿Por qué se está yendo volando el pañal? ¿Qué onda? No, no, no ¡Pañal! O sea, este pañal está cobrando vida ¿Qué onda? No, no, no No ¿Qué está pasando? No entiendo ¡El pañal! ¿Dónde está el pañal? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No sé si, amigos Ok Ya me dio miedo Ya me dio miedo, amigos No sé qué está pasando Oye Tú estás haciendo esto, ¿verdad? Filomeno Yo no te eduqué así, Filomeno Yo no te eduqué así No me andes haciendo esas bromitas ¿Me escuchaste? Ok Vámonos a tu cuarto como vas Estás castigado ¡Ay, amigos! Amigos, eso pasa por andarlo regañando No te creas, mijo Era broma Era broma, mijo Vente Vente, mijo Era broma No te creas, mijo Tan chulo No te creas No te estoy regañando No te estoy regañando No te creas, mijo Vente, vente, vente Vamos a acostarte Acuéstate Ahí está, mijo Un besito virtual Y no te creas Yo no te estaba diciendo cosas Era pura broma Era pura chiste Sí, mijo Ay, no, no, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Córrele, 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 córrele No, 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 no Córrele, echa la cochinilla Vámonos, vámonos Yo me voy de aquí Yo me voy de esta casa La verdad que sí Yo me voy de esta casa Vamos a ver qué pasa Y ahora sí con María Teresa Se casará con Juan Carlos O con el archienemigo Manuel Vamos a ver qué pasa Filomeno me está dando miedo Me está dando miedo Baby Filomeno se está pasando O sea, primero Se endemonia Segundo, hace que el pañal Empiece a volar O sea, amigos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, no, no No quiero descubrir qué sigue Ok, Eva ¿Dónde está Filomeno? Mijo Mijo ¿Dónde estás, mijo? Mijo Ay, no, mijo Mi criatura está llorando Vente, mijo ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás, mijo? Vente, no ¡Llora bien feo! ¡Me da miedo! A ver, vente, mijo No, ya no llores Vente ¡Vente, no! ¡No! ¿Qué está haciendo? Se está haciendo el tonto Se está haciendo el que no sabe Vente No me dejas agarrarlo Porque no me dejas agarrarlo, mijo No, ya está Ay, no Yo me voy de esta casa Renuncio Renuncio ¿O soy su mamá yo? Se supone que soy su mamá aquí ¿No puedo renunciar? Yo no puedo con esto O sea, ¿qué se supone que haga? ¿Qué se supone que haga? El niño este El niño este está descontrolado Ya no hay leche Se va a descontrolar más de lo normal Ok, ok, ok Vámonos, vámonos Dice que cierre la puerta Ok, ya cerré la puerta Ay, no ¿Qué está pasando? Ay, no, 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 no Ya se chamucó esto No, 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 no ¿Qué hago? No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no ¿Qué estoy a...? No, no, no ¿Qué hago? No, no, no A ver, a ver, a ver A ver, mijo Mijo, ¿qué tienes que...? No, no, ya no puedo abrirle Ya no puedo abrirle No, no, no puedo abrirle Ok, amigos No sé qué está pasando, amigos No sé qué está pasando No sé qué está pasando Este... Esto está muy endemoniado Esto... No, se abrió una puerta Tengo que ir por la leche Hasta allá No Que se quede sin comer Que se quede sin comer Yo no sé No, 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 no Ok, bueno, a ver, vamos Ay, amigos No quiero pasar No, no quiero pasar No quiero pasar Ok, bueno Vamos a pasar Vamos a pasar Ok, ok Ay, no, amigos No, 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 no Córrele, córrele ¡Échalo, cochinillo, échalo! ¡No! Le cerró la puerta No, 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 hijo de la... No, 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 no Mijo Mijo, no estoy jugando, mijo No estoy jugando, ¿eh? Aplácate Te apl... No me estés haciendo esa cara de chuki Filomeno Aplácate Muy bien Muy bien Ya No estés haciendo tus jueguitos, ¿eh? No estés haciendo tus jueguitos Porque yo lloro Y me asusto, ¿ok? Déjame te cambio Mijo Ay, no, amigos Esto, esto es tan difícil Esto está muy difícil Esto de ser mamá Es muy... ¡Aaah! 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 ¡El niño! ¡Échale un arroz! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Hagan algo! ¡No! ¡O sea, todo bendito! ¡No! ¡Quítate, niño! ¡Niño! ¡Ya! ¡Ya te voy a cambiar! ¡Aplácate! ¡Aplácate! ¿Qué hago? No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer? ¿Qué hago? Ver esto Esto Ok, ok Vamos a picotearlo No, ¿qué hago? No sé qué hacer Ok, ok Vamos a desdemoniarlo A ver ¡Yo te digo que te desdemonies! ¡Órale! ¡Aplácate! ¡Eh! ¡No andes haciendo estas cosas porque me asusto! ¡Aplácate! ¡Pure huerco! ¡Me asusto! Ya No andes haciendo estas cosas ¡Ah! ¡No! ¡Aplácate! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! ¡Cómo lo quito! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Niño! ¡Niño! ¡Vas a ver! ¡Estás castigado 10 años! ¡Estás castigado 10 años! ¡Me escuchaste! ¡No, no, no! Este bebé está muy agresivo ¡No! ¡Basta! ¡Ay, no, no, no! Si le cierro la puerta Déjame, le cierro la puerta ¡No, no, no! ¡Niño! ¡Aplácate, niño! ¡Ya basta! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no! Ya se endemonó ¡Me dice goodnight! Esto no tiene nada de buena noche ¿Ya se acabó? ¿O perdí? ¿O qué pasó? No, 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 no Amigos, no, no No sé qué estaba pasando No sé qué estaba pasando Me asusté Yo renuncio No voy a cuidar Nunca jamás a ese niño Yo ya no voy a ser niñera Renuncio Saludos a Dulce Alicia ¡Saludos! También saludos a Andrea Mujical ¡Saludos! Y saludos a Cristina ¡Saludos, Cristina! Ya sabes que si tú quieres un saludo En el próximo video Comenta aquí Oye, Melisa Yo quiero un saludo Y también me puedes seguir En mi Instagram Y mandarme un mensaje Diciéndome que quieres un saludo Y amigos Espero que en verdad les haya gustado Un montón este video Ya saben que si les gustó Me pueden ayudar con un bonito like Suscribiéndose aquí abajito Y siguiendo en todas mis redes sociales Que están apareciendo por aquí Y díganme, amigo ¿Qué otros juegos quieren que sigamos jugando? Y así Amigos No, 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 no Este juego La verdad que sí me dio miedo Al final Entonces pues No Y bueno, amigos Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Con todo mi corazón Y así ¡Adiós! ¡Adiós!